Muy buenos días, nos encontramos aquí en Casa de Cultura y me encuentro con la directora de todas estas actividades culturales, a mi amiga Jessica Valdar. Jessica, hola, muy buen día a todos, ¿cómo están? Con el secretario, el profesor, la doctora Vigalda, todos los maestros que están aquí dando clases en estos cursos de verano. Bienvenidos, quise hacer este video con las niñas y los niños que están aquí, saludenos, están viendo, son los niños que el día de hoy, ya dejó la secada de este lado, son los niños aquí en Casa de Cultura y nos van a presentar todo lo que ellos aprendieron durante este curso. Muy bien, yo quiero felicitarte, Jessica Valdar, porque aparte han venido haciendo jornadas de limpieza en Casa de Cultura, gracias a todo el equipo, gracias.